No son pocos los trabajos periodísticos sobre el tema en diversos espacios informativos. La COVID-19 es una realidad que cobra vidas. No son pocas las veces que este noticiero proyecta estas imágenes o las ocasiones en que esta periodista ha abordado la situación epidemiológica de Cienfuegos desde la muerte, las irresponsabilidades y los descuidos ciudadanos. Y es que desde marzo de 2020 la pandemia ha impuesto un duro escenario en la provincia, en el país y en el mundo. Ahora las cifras son alarmantes. En los últimos tres días el territorio ha roto los récords de contagios reportados desde el año anterior. Permanecen activos más de 200 casos y se mantienen abiertos cinco eventos de la enfermedad. Retornaron todos los municipios de la provincia a la fase de transmisión autóctona limitada y con el objetivo de frenar la situación, el Consejo de Defensa Provincial refuerza las medidas de seguridad. La situación en la provincia es de riesgo. El riesgo debe entenderse como la posibilidad de mayor número de contagios por días, la posibilidad de la muerte de familiares y amigos. El riesgo es la realidad que se agrava y los cienfuegueros pierden el miedo y caminan con ojos ciegos ante la persistencia del coronavirus. Mientras la intervención sanitaria avanza y más de 440.000 cubanos recibieron ya la primera dosis del candidato vacunal a Gdala, en las calles no existe percepción del concepto peligroso en que vivimos. El llamado es reiterativo en los medios de prensa o en voz de las autoridades del país. El cuidado individual es la clave para el éxito de esta feroz contienda. En esta nueva etapa complicada que vive cienfuegos, urge cumplir de forma estricta con lo establecido para controlar la COVID-19. Quedarse en casa, cuidar a los nuestros y con ello a los demás es el único camino posible cuando el nuevo coronavirus suma nuevamente puntos a su favor. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.